Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TV1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, los que difunden, los que comentan este programa, todo nuestro agradecimiento. También a todos los que colaboran con TV1. Gracias a la ayuda de ustedes seguimos en el aire y seguimos generando nueva programación, por supuesto. Así que, todo mi agradecimiento. Como siempre, transmitimos este programa a través de nuestra página web www.canaltv1.com y debajo de este programa van a encontrar las redes sociales en las cuales nos comunicamos de la actualidad, qué es lo que pasa, cómo vemos esta realidad. También quiero comentarles que ponemos este programa, como siempre lo hacemos, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre decimos, nos guía en este mundo tan adverso, nos muestra la luz en el final del camino, que es lo que debemos seguir para tratar de encaminarnos hacia el bien, la verdad y la belleza, que es nuestro sentido de la vida. El programa de hoy, bueno, se han cumplido 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el próximo 14 de noviembre, la próxima semana vamos a ver esa conclusión de 72 horas de excursión y donde Argentina marcó su soberanía, ¿no es cierto?, de recuperar esa parte de territorio tan importante. Por supuesto, las circunstancias llevaron a que no vamos a perder ese amor por esa patria, no lo perdemos en ningún aspecto, lo que sí es, está nuestro poder político, que es el que debe negociar o no, o defender nuestra soberanía como debería serlo, y que efectivamente lo vemos muy dubitativo, tanto en los poderes legislativos, judiciales como ejecutivos. Pero vamos a tratar un poquito de este tema de la guerra en general, simplemente con un gran amigo que ha vivido varias guerras, ¿no es cierto?, y lo vamos a tener aquí con mucho gusto conversando. Es veterano de guerras, participó también en La Tablada y en Malvinas, es teniente coronel de artillería retirado, perteneció al grupo de artillería 3 en Malvinas, fue condecorado en ambas eventos con la medalla de herido en combate, estuvo preso cuatro años acusado de casos de lesa humanidad, por supuesto fue revocado todo eso ante la falta de pruebas en todo aspecto, y como suele ocurrir en estos casos, se acusa por acusar. Y para mí es un gusto de que ha pertenecido en esta casa, y seguramente pertenecerá nuevamente como conductor del programa República Indefensa, que llevaba con el mayor Monés Ruiz y el coronel Guillermo Campos. A cuarenta años de la guerra de Malvinas y treinta y tres de la guerra de La Tablada, la recuperación del regimiento de La Tablada, pero a mí es un gusto compartir el programa con Emilio Guillermo Nani. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Guillermo y Emilio, perdón, Emilio Guillermo. Gracias por estar acá, Emilio, de verdad. Es un gusto estar de nuevo acá. De nuevo en esta nueva casa. En esta nueva casa. Bueno, siempre hay que cambiar. Dice que cambiar hace bien, renueva los aires. Y es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío. Y veníamos con castigos muy severos por todas las plataformas, sectores, censura y todo. Pero aquí estamos, seguimos dando lucha. Emilio, un poco el tema este, ¿no? Ya se han cumplido cuarenta años del inicio de la guerra. En breve van a ser cuarenta años de, digamos, de la caída de Puerto Argentino. ¿Qué balance podés hacer de Malvinas, toda tu experiencia, herido también? Mira, como digo siempre, para mí Malvinas es algo más que una guerra. Malvinas uno la traía incorporada desde la niñez. Entonces, porque siempre nos hablaban de que las Malvinas eran argentinas y que estaban en manos de los ingleses. Y en mí siempre hubo un sentimiento diferente por ahí con respecto a mucha gente. Es decir, siempre lo tuve en cuenta, no sé por qué. Esas cosas que suceden de adolescentes nos juntábamos con lo que hoy sería un grupo de opinión, un think tank de Malvinas, ¿no? Y hablábamos de Malvinas y tratábamos de conocer a través de los libros y de lo que se escribía. Así que cuando el 2 de abril me entero que las habíamos recuperado, todo ese sentimiento acumulado explotó. Y bueno, yo estaba en la escuela de guerra. Es decir, podría haber no ido a Malvinas. Sin embargo, creo que fue la única vez en mi vida crucé las amistades, las pocas amistades que tenía en el ejército de la superioridad para conseguir que me mandaran a Malvinas. Así que, como sabía que nos iban a redistribuir en distintos lugares, como se produce siempre, en un golpe de Estado, mandan a todos los alumnos de la escuela de guerra a tapar agujeros en aquellas unidades que tienen una organización para tiempo de paz y otra para tiempo de guerra. Para tiempo de guerra se necesita gente para tapar esos lugares que en tiempo de paz no son necesarios. Y así aparecía en el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres. El inicio fue con bronca, porque digo, si yo tengo que ir al sur, ¿por qué me mandan al norte? Lo llamo a mi amigo y me cortó. Es decir, cuando le digo, sí, pensé, me mandó a Paso de los Libres. Ah, pensé que me llamaba para agradecerme. Como de costumbre, no sé qué más dijo, un improperio, me cortó la comunicación. Así que hice el último y me fui para Libres, ya estaba designado ahí. Por supuesto, cuando llevo a Libres todo cambia, ¿no? Es un despelote tremendo, gente que iba por un lado corría para el otro, pero toda pura organización. El momento desagradable fue cuando me presentó al jefe, que era en aquel momento el Teniente Coronel Balsa, que cuando me le presento me dice, ¿qué hace usted acá? Esa fue la alegría que le... Él estaba en el Regimiento Trinidad. Él era el jefe, era el jefe. Yo me presento y me dice, ¿qué hace usted acá? Empezamos muy mal. Le digo, me destinaron acá, me moví. Vengo acá movilizado para, no sé, no le dije tapar los agujeros, para cubrir el cargo que usted crea necesario. Bueno, equípe C, termine de equiparse. Nosotros nos habíamos equipado más o menos en la escuela de guerra, pero nos faltaba todo el resto. El armamento. Bueno, equípe C y después hablamos. No hablamos más. Pero bueno, después se cargó todo en el tren, que eso, y en el viaje, como íbamos juntos, ahí empezamos a... Bueno, me dice, ¿usted va a cubrir el puesto de C2? Y va, bueno, me acabo de... ¿Qué rango tenías ahí? Mayor. ¿Y él estaba de qué? ¿Eh? ¿Era Coronel? ¿Era Teniente Coronel. Este va a ser el C2, así que empiece a ponerse en claro con la realización del enemigo, Macanudo, y en el tren. Y bueno, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué armamento tiene el enemigo? Preguntas que eran lógicas. ¿Qué cartografía tenemos? Todas esas cuestiones que uno necesita. Por supuesto. Recién cuando llego a Malvinas, a través de un corte, que creo que era Teniente Coronel o Mayor, también, Doglioli, que estaba en la gobernación, un tipo, un genio. Digo, me ponele, mi Teniente Coronel, a ver, ¿con qué se vienen los ingleses? Y me dice, bueno, la artillería, ta, 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 que era lo que a mí me importaba, el resto era el problema de los demás. Bueno, en función de eso fuimos armando una especie de carta de situación, como para... Pero antes de eso, cuando íbamos en viaje, nosotros, la idea era cruzar a Malvinas en barco, pero cuando llegamos a San Antonio Oeste, ahí se decide cambiar el modo de transporte, porque por el tema de la zona de exclusión, y que decían que había submarinos ingleses, y qué sé yo. Así que volamos en avión. Y bueno, ahí Balsa me da una especie de función de logístico, que era organizar el grupo en función de las nuevas, los nuevos medios con los cuales debíamos a llegar a Malvinas, que por supuesto, en un buque cargas todo el grupo de artillería completo, y en la cantidad de aviones que nos habían dado, escasamente iba... ¿Hay que esperar la llegada del barco? ¿Eh? ¿Habría que esperar la llegada del barco? No, no, el barco estaba, el buque estaba, el Córdoba, que nunca pudo llegar porque el capitán del barco lo estrelló contra el muelle para no ir, para no cruzarlo. Eso es un desastre. Qué valor. ¿Eh? Qué valor que tenía. Así que bueno, ahí entonces hago toda la reorganización del grupo. Es decir, que en un momento no sabía qué era, si era logístico, que el grupo no tenía, o era el S2. Bueno, así llegó a Malvinas, con esa doble función. Este, bueno, ahí organizo todo el desembarque, el traslado de todos los medios a la zona de posición. Una vez que todo eso está finiquitado, es ahí donde empiezo a tratar de ver a qué nos enfrentábamos. Bueno, Doglioli me alecciona lo suficiente como para tener una vaga idea, porque era, en ese momento era todo muy confuso. Pero el tipo dijo, ellos van a venir con tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Creo que le erró por un fusil. Claro. Una bestia el tipo. Claro. Bueno. Así pasaron los días, siempre en esa tensión con él. Entonces un día, digo, yo acá no sirvo para nada, acá no estoy haciendo observación, realmente no estoy haciendo nada. Estaban en Puerto Argentino. En Puerto, estábamos, sí, 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 en la periferia de Puerto Argentino. Usted diría, no, no era la periferia, estábamos en el medio de Puerto Argentino, pero así es, es decir, no dentro de la población, sino a un costado. Claro. Y ahí me le presento y le digo que me quería ir con el Regimiento 7, porque la artillería tiene un cargo que se llama oficial de enlace de artillería con los regimientos de infantería, que son los coordinadores del apoyo del fuego, son los tipos que dicen con qué material se va a batir determinado blanco, para que no haya una sobreabundancia o un despilfarro de medios, de recursos. Y me dice que sí. Así que hice los petantes y me fui con el Regimiento 7. Te digo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque combatí como artillerio y como infante. Bienvenidos a CEPA, centro de estudios del pensamiento americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores, deshabilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, Pasaje Francisco Bausa, 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 1161704538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la Humanidad. Disponible en Argentina en Editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Vos me preguntabas qué sentimientos tengo. De amor. Es decir, no hay mayor prueba de amor que dar la vida por el hermano, dijo el Señor. Y acá la hermana era la patria que nos estaba necesitando. Para mí fue todo muy conmovedor. Cada momento que viví. Te diría que no tuve, salvo esos encontronazos que después se resolvieron con el tiempo, con Balsa logramos una relación amistosa, te diría. No de amigos, por diferencia de jerarquía, pero una muy buena relación. Hasta que él hace la autocrítica y se cambia de bando. Cuando cambia de bando, ya no. Hasta ese momento teníamos una muy buena relación. Sin duda, una experiencia de esa naturaleza siempre está viva en el recuerdo. Eso es algo que es imborrable y aparte se va, no magnificando, pero se va recreando. Se va magnificando, se va magnificando. Es decir, vos vas dejando de lado los malos recuerdos, los buenos recuerdos, los vas adornando. Es decir, yo conocí gente maravillosa, soldados maravillosos, los chicos de la guerra, hombres de la guerra, tipos extraordinarios. Le debo la vida a dos soldados. Esto lo cuento siempre y cada vez que pudo registrarlo digo, Fabio Panizardi, Luis Cisneros. Esos dos tipos son los que me rescatan cuando yo estaba herido y me ayudan a llegar a Puerto Argentino. Ahí me suben a un vehículo, ese vehículo, bueno, termino en el hospital militar. Pero esos dos soldados son los que me rescatan. En medio de un espantoso bombardeo, nos demolieron la posición a cañonazos. Es decir, la artillería inglesa tenía un alcance de 17 kilómetros. La nuestra tenía 10 kilómetros y medio. Es decir, que había una superioridad muy grande. Nosotros tirábamos, 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 pero tirábamos hasta acá y los ingleses nos hacían pito catalán. Es decir, cuando vos veías, no veías porque teníamos noche oscura, pero yo tenía un visor nocturno, un mamotreto así grande que me había robado, porque no teníamos visión nocturna. Ellos tenían, hasta en los fusiles tenían visores nocturnos. No sabían a dónde tirar y a quién tirar. En un momento nos encontramos con la posición prácticamente penetrada. Ahí es donde me hieren, primero una explosión de artillería y después un tiro en el gemelo. Y ahí sí, el tiro me realmente dolió. Te volteó ahí. Me volteó. Y ahí el jefe del regimiento ordena el repliegue. Ya la posición había sido desbastada. Las compañías de primera línea habían sido espantadas a cañonazos, a riadas a cañonazos, así que se replegaron. Una compañía siguió de largo a Puerto Argentino, la otra compañía vuelve a tomar posición donde estábamos nosotros, pero ya prácticamente estaba todo desarticulado en ese momento. Habíamos agotado la munición, es decir, no teníamos posibilidad de reabastecimiento. Bueno, en esa situación y ya con los tipos ahí, el jefe dice, bueno, traten de ordenadamente, vayámonos replegando. Bueno, ahí es ahí donde yo comienzo a replegarme y llega un momento que me desvanezco y aparecen estos dos ángeles que me levantan y me llevan. Increíble. Es que suele pasar, ¿no? Hay una fuerza que empieza a aparecer en esos momentos que no importa el temor o el ruido, o la batalla o el peligro, que es como que sale algo muy particular. No, no, la adrenalina mata el miedo. La adrenalina mata el miedo. El miedo, es decir, vos tuviste miedo, sí. Pero miedo, 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 pero miedo de verdad. No, no miedo, miedo de verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano, salvo que sea un inconsciente, siempre preserva su vida. El problema está en que el miedo no te gobierne, te paralice. Cuando el miedo te paraliza, sonaste, ya no funcionás. Y es ahí donde te rendís, es ahí donde traicionás, es ahí donde pasan tantas miserias. Cuando vos lográs dominar el miedo, podés pensar, podés decidir. Bueno, en el caso mío pude pensar hasta un momento y después ya no pude pensar más. Pero hubo estos dos que sí pensaron y que dominaron el miedo. Porque cuando yo les digo que se vayan, déjenme, déjenme, los tipos me dicen, no, mi mayor, no, mi mayor, no, que me cargaron ni preguntaron más. Y me llevaron. A pesar de todo el riesgo. A pesar del riesgo. A pesar de los bombardeos. Emilio, cuando, bueno, obviamente uno, bueno, de ahí cuando quedés enfermo, vas a Puerto Argentino, Puerto Argentino. Irizar. Irizar. Y dice que cuando termina, cuando Menéndez ordena. ¿Eso pasa cuándo? Y en la mañana del 14 de junio. Ah, o sea, el mismo día. El mismo día. Si a mí me hieren, te diría que serían las, qué sé yo, las cuatro de la mañana. Lo que pasa es que, viste, Malvinas, oscurece a las cuatro de la tarde y amanece a las diez. Y te diré, te puede tirarte una cifra. Es decir, las seis de la mañana, cinco de la mañana, era la noche cerrada. Que se iluminaba con las bengalas de iluminación inglesas y con el fuego de artillería de iluminación nuestro y con la, por ahí, una pistola que tiraba un cartucho de iluminación. Es decir, una noche cerradísima. Por eso, yo calculo que tiene que haber estado en el orden de las cinco de la mañana. Y bueno, ahí llegamos a Puerto Argentino, me cargan en un jeep nuestro del regimiento. Había ahí un teniente, subteniente, Martín, no sé si, no me acuerdo el grado que tenía. Que él era el evacuador, evacuador de los heridos del regimiento. Los cargaba en el jeep y los llevaba hasta Puerto Argentino. Ahí en la entrada a Puerto Argentino había un vehículo de la Marina, nos trasladaban al vehículo de la Marina y de ahí al Hospital Militar. Bueno, en el Hospital Militar me hacen las, no eran heridas graves, gracias a Dios, había tipos muchísimos, pero tremendamente peores. Pero me hacen un surcido rápido, como para contener la pérdida de sangre y eso, y me dejan, me dejan porque eran más importantes eran los otros. En eso, silencio. Viste, del bombardeo ensordecedor a un silencio ensordecedor. Y ahí ya era de día. Entonces, la casa acabó. Y al rato aparecen unos militares ingleses adentro del hospital, recorriéndolo, recorriéndolo y al rato, bueno, dicen, bueno, vamos a evacuarlos al Almirante Irizar, que era el buque hospital nuestro, nos cargan, van cargando a todos y en helicóptero nos van llevando al Irizar. Hacen que los propios argentinos lo carguen y lo lleven. Sí, 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 por supuesto. En los helicópteros nuestros no se evacúan. Y en el Irizar queda ahí hasta que, ahí ya pierdo la, estábamos en la bodega, así que, no sé si fue uno o dos días y estuvimos ahí hasta que los ingleses autorizan que el rompehielos vaya a a Comodoro Rivadavia. Y ahí bajamos en Comodoro, nos llevan al hospital de Comodoro, bueno, ahí nos siguen atendiendo, o sea, curándonos. Y yo veía que podía, es decir, yo me movía con muletas pero podía moverme. Y ahí me doy cuenta que yo como no tenía a nadie a cargo, porque era un movilizado, no tenía ningún, nadie a quien cuidar, a quien ayudar, salvo camaradas, ¿no? Pero todo eso estaba prácticamente solucionado. y ahí es cuando digo, bueno, acá no tengo más nada que hacer, me vuelvo. Hablo con un coronel, que era el que estaba a cargo de los heridos, le digo que me quiero ir, por supuesto, no me presta la menor atención, aparece un amigo mío de Comodoro Rivadavia, que vive en Comodoro Rivadavia, me dice, ¿qué necesita? llévame al aeropuerto. Ahora es que sí, me vestí, me llevó al aeropuerto, me cargaron en un avión de aerolíneas, porque había ahí un oficial de enlace, me consiguió, yo no tenía un mango, es decir, que el tipo me consigue el pasaje, el pasaje, el asiento en el avión, y de ahí vuelvo a Buenos Aires. Obviamente, cualquier cierre de la guerra, duele, especialmente si en esa circunstancia sea que no hubo la victoria esperada, el deseo del logro. ¿Se percibía que se iba terminando? Sí, se percibía desde el comienzo, es decir, yo estaba, es decir, yo y no solo yo, estábamos convencidos, absolutamente convencidos, que no íbamos a ganar, lo único que íbamos a hacer era morir dignamente, pero ganar no íbamos a ganar. ¿Por qué se percibía eso? Porque nos enfrentábamos al mundo, nos enfrentamos al mundo. Ah, el anato, ¿no era? Claro, a nosotros no nos ayudaba nadie, yo después cuando veo, en ese momento no, pero después cuando veo las fotos de Nicanor Costa Méndez abrazándose con Fidel Castro, te empezás a entender un montón de cosas, cuando por una radio escuchábamos las aclamaciones a Juan Pablo II, y después me entero que eran millones de personas que habían ido a pedirle a Juan Pablo por la paz, digo, la nación en armas, ¿a dónde quedó la nación en armas? Ahí nos damos cuenta que estábamos absolutamente solos, y cuento otra, una historia, que también la cuento siempre, en el avión, el comandante, cuando una vez que despega, que dice, bueno, viste cuando hace las salutaciones, dice, bueno, y tenemos el honor de trasladar a un combatiente de Malvinas, pido para él un aplauso, este fue el aplauso, silencio, hubo un tipo que hizo así, y cuando vio que no había eco, nada, uniforme, muletas, es decir, que no había duda de a quién se refería, cuando el tipo ve eso, le dice al comisario a bordo que me lleve a la cabina, y dice el vuelo en la cabina, una vergüenza, me sentí humillado, realmente humillado, y a la pucha, casi me matan, y estos hijos de su madre, ningún reconocimiento, un espanto fue, cuando llego a Aeroparque, los únicos gritos de Algarabía, el aeroparque estaba así de gente, los únicos gritos eran de mi mujer, mis hijas, la familia, y algún amigo que fue, el resto te miraba con asco, ahí empezó la desmalvinización, la desmalvinización no empezó con Nicolai, la desmalvinización, empezó con el pueblo argentino que nos dio la espalda, ¿eso es producto por la venida del Papa, es eso? No, 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 porque perdimos, porque acá hubiera, viste, triunfantes, viste, hundimos un barco, otro barco, derribamos 25 aviones, ¿no? Era todo, todo exitista, y de golpe perdimos, entonces la gente habrá que, viste, el pueblo nuestro es un pueblo tan raro, una nación tan rara, que se iba a jalar un mundial de fútbol, ¿para cómo estamos en el mundial de fútbol? Claro. Es decir, que estaban más preocupados por si hacían unos goles y ganábamos o si ganábamos la guerra, esto lo vi yo en el comando de la brigada de Comodoro Rivadavia, cuando voy a verlo al coronel ese para decirle que me iba, el tipo estaba con las patas arriba de una mesa ratona, televisor mirando un partido de fútbol, acá estábamos en guerra, perdíamos, acá vamos a perder una guerra y los militares estaban mirando el partido de fútbol, ahí fue cuando yo estaba mal, ¿no? Me dice, ¿qué quiere? Vengo a decirle que me voy, pero ¿qué le dije? Porque él me había, ¿qué le dije? Mire mi coronel, no creo que sea el momento más oportuno para que tengamos una discusión, le informo que me voy, a la gente me fui a la miércola. Entonces, vos empezás a armar los mosaicos y ahí está la desvalinización. Cuando te desprecia, el propio camarada te desprecia. ¿Por qué? Porque perdimos, usted pensaría que éramos como Rambo y que teníamos todo para ganar. Nadie se imaginó lo que fue eso. no la quiero comparar con otras guerras mucho más cruentas, ¿no? Como lo que pasa con Ucrania, en Vietnam, donde la gente, nosotros estuvimos 72 días, hay tipos que se pasaron años combatiendo. bueno, cada uno tiene lo suyo. La experiencia que tuve yo fue esa. Entonces, cuando yo veo, por supuesto, que uno sabe que es marketing, pero cuando te mandan esas cosas, esos videos o los militares que llegan de una misión y todos los que están en los aeropuertos, los aplauden, los reciben, a nosotros nos escupían por poco. Y también, esos militares también vinieron derrotados en algunos momentos. Y bueno, después vino todo el proceso que inicia Nicolai cuando le da el golpe de Estado a Galtieri, nos esconde, a mí no, porque yo vine por otro camino, pero los que regresaron a partir de mediados de julio, después de haber sido prisioneros de guerra durante un mes, los recibieron como si fueran la resaca de las resacas. Los escondieron en la escuela de Alemo, creo que fue, o en la escuela de suboficiales. Y después sí recuperan algo cuando van llegando, sobre todo en el interior, en el interior las recepciones fueron muy lindas. Los recibieron, es otra cosa, es otro planeta. Entonces, ahí sí. Pero después, todo eso se apaga, viene esto que dicen que es democracia, y de la mano, primero, el impulso de Nicolai, más Alfonsín y compañía, bueno, todo se fue a la miércoles. Y cada tanto hay un estertor que nos dice que la gente nos quiere, el 17 de, no, ¿cuándo fue? En mayo, mayo del 17, cuando hicimos el desfile los veteranos por Libertador, que la gente, yo calculo, dos millones de personas se juntaron ahí para aclamarnos a nosotros. Entonces, ahí vos sentís, ah, bueno, alguien... tuvo que pasar todo un tiempo de proceso para... Muy largo, Para reconocer y revalorar. Claro, es decir, yo cuando llego a Mar del Plata después de que terminara la guerra, llego en el 2000... 2003, llego a Mar del Plata como oficial de operaciones del grupo de artillería 601, y una de las cosas es, bueno, ¿qué pasa con los veteranos de guerra? Porque el grupo de artillería defensaria 601 había estado en Malvinas, completo, con una actuación sobresaliente, digna de mayores elogios, admirada por los propios ingleses, ¿no? Digo, ¿y los veteranos de guerra? Nadie se preocupó por los veteranos de guerra. Bueno, vamos a rearmar esto, los tipos, una separación, una grieta se había producido entre el cuartel y ellos, a raíz de la poca calidez con que debieron ser tratados. Bueno, a partir de ahí voy a hablar con ellos, al principio muy mal, después fui dialogando y logrando un entendimiento, bueno, hoy los veteranos de guerra, no es por mí, sino también los que me sucedieron continuaron con eso, con esa integración de los soldados con la unidad con la que combatieron. Bueno, hoy van a la unidad, pero te digo, hubo un tiempo espantoso, muy duro, muy duro, cuando, bueno, esto tampoco alega un programa derrotista, sino justamente la realidad de que lo que vivimos hoy en día es una consecuencia de un pueblo también superficial que mira para otro lado y que quiere fiesta, ¿no? Y que todo tiene que ser victorioso. Sí, pero por supuesto no es derrotista. Malvinas sigue siendo hoy un punto de partida. Sigue siendo un punto de partida. Es decir, en algún momento vamos a tener que tomar el avión. Es decir, y Malvinas es ese avión que tenemos que tomar para el despegue. porque nos une. Lo vivimos. En estos 40 años yo conté lo negativo, pero también empezamos a ir a colegios una época, un momento hasta que llegó Kirchner. Cuando llegó Kirchner todo eso se fue demoliendo. No te invitan, salvo alguno. Y después ahora con los 40 años hubo un resurgir de eso. Hubieron expresiones aisladas, no una metodología, de gente que pudo ir desarrollando charlas en distintos lugares, pero islas. Pero esas islas yo muchas veces las comparo con el Mercurio. ¿no? Este Mercurio vos lo tirás arriba de la... Lo cuento siempre y por ahí si alguien escucha y te papanatas dice siempre la misma estupidez. Vos tirás el Mercurio arriba de una mesa y se transforman en gotas. Claro. Y después las empujás. Yo jugaba cuando era chico una locura. Se juntan, se separan. Entonces, hoy tenés esas gotas de Mercurio separadas. Hay que buscar el punto de unión, el punto que haga que todas esas gotas se junten en un solo lugar formando... Y te digo que nos vamos a llevar una sorpresa porque somos muchos. Somos mayoría. Lo que pasa es que somos una mayoría silenciosa que no hace ruido entonces cuando salen todos estos abortistas que son 4 o 5 y pegan gritos se escuchan. Cuando vos... El gobierno este no es mayoría es minoría. El gobierno anterior no es mayoría es minoría. Es decir, a ver, es como cuando la gente se puso contenta con el censo por ejemplo que dice el censo dijo que el 0,2% de la población se definió como LGBQRNZ qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero ignora... Queer. Queer. Claro. Pero ese 0,2% se nos impone. Nos imponen todas sus porquerías. ¿Pero por qué? Porque hay un 70% que los apoya. 70% que en el censo se definió como varón o como mujer. pero que están de acuerdo con estos y estos son los que hacen que no sean 0,2% son el 70,2% y por eso nos imponen sus leyes nos imponen todo. Es más el silencio y lo cómodo de un pueblo que dice bueno, que alguien haga algo. que lo hace lo hace como lo hace y... Hoy el que esperan y que esperan ustedes para hacer algo y que esperan ustedes para hacer algo. nosotros cuando hicimos algo terminamos presos. Yo me comí cuatro años hay otros que llevan 20 años presos por haber defendido la patria en juicios iniquos faltos de prueba donde el prevaricato es la figura más espantosa que hay ahí. cuando vos ves cómo le van deshojando la margarita a la mayor delincuente que tuvo la República Argentina sobreseyéndola y absolviéndola y quitándole todas sus latrociñas porque ella no puede justificar ni la pintura de labios. Y a nosotros para poder lograr una condena yo lo viví. Se basan en mentiras espeluznantes que jueces dignos deberían procesar a esos testigos por falso testimonio porque el falso testimonio es tan evidente que terminan condenas a perpetuas. Y aparte todo tergiversado manipulado y bueno tienen la habilidad jurídica de manipular a través del poder. Vamos a hablar de eso. no es cierto del poder especialmente un veterano de guerra que es muy importante la visión en ese aspecto de ver la patria hoy. Ya pasó lo que pasó y por supuesto uno tendrá sus visiones pero bueno que enfrentamos para el futuro y bueno lo que uno trabajó hizo se jugó. Vamos a ir a un pequeño corte volvemos enseguida con Emilio Guillermo de Guillermo Nani hablando también un poco de la realidad y la opinión de un veterano de guerra. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.